¿Por qué estás haciendo un on-rail? ¡Cañón! Espérate que me pongo el guante Sí ¡Cañón, eh! ¡Vamos, alto campo! Un on-rail ¡Vamoooos! ¡Viamo! ¡Vamos, avámos, avámos! ¡Vamos, avámos, avá! ¡Vamos, avámos, avámos! ¡Vamos! ¡Cañón! ¡Vamos! Luego lo hago por el cuchillón. Vamos uno por el cuchillón. Es un vídeo por el cuchillón, ¿no? La peña prendiendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Con el guante no tira. Con el guante no funciona. Con el guante no funciona.